hola a todos bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a mostrar una práctica base con ruedas para los maceteros está hecha en base a madera terciada y tiene ruedas montadas sobre rodamientos que además son de goma para exterior o interior en este caso hice dos diámetros de 30 y 40 centímetros vamos a ver cómo lo hice y y y y y y y Empiezo dimensionando la plancha de terciado en base a las dos medidas proyectadas y luego ubico los centros de cada pieza para proseguir con la hechura de los círculos. Gracias por ver el video. Para hacer los círculos hice un accesorio en madera compuesto por dos rieles que encajan con el plato de la sierra de Huynche. En este accesorio ubiqué el centro de corte y marqué los ejes para los círculos cada 5 centímetros. Luego la pieza que voy a transformar en círculo la hago coincidir de eje a eje y listo. Ahí está el resultado. Chau. 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 Aquí ya empiezo a aplicar un impregnante, en este caso un stent con un color suave, para resaltar la veta de la padera principalmente. Además este impregnante es impermeable y contiene fungicida contra las termitas. Ya finalizando empiezo a poner las ruedas, marcando los ejes correspondientes para que queden alineadas y procedo. Y aquí ya están listas, espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse, marcar campanita, dar un like y comentar. Gracias, adiós.